Con este tema saludamos al amigo Ulises Pacheco allá en el estado de Alabama y uno pa' adelante pariente, eso Ahora que me encuentro lejos de mi tierra donde nací Ay, de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones de Dios Ya no llores, madrecita, yo sé que te hago sufrir Déjame ripar mi suerte, voy buscando un porvenir Allá para los hermanos Javier y Rodrigo Blanco Muñoz Que se encuentran en los Estados Unidos Y ánimo mi raza También dejé a mi amorcito Que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa Sabes bien mi padecer De rodillas iré a verte Si me concede volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!